Hola, bienvenido de nuevo a esta serie de vídeos de lucidez en los que te estoy hablando de los estudios que la cultura Shishen realizó a partir de en torno a la lucidez, a la conciencia y a este tipo de trabajos de profundidad filosófica y espiritual. Decían los Shishen que debemos dar espacio a que el fracaso suceda. Es decir, debemos aceptar que somos humanos, que fracasamos, que nos equivocamos y que cometemos errores. Porque si no, de lo contrario, estamos inmersos en una dualidad equivocada. Una dualidad que nos va a exigir siempre conseguir, alcanzar, jamás fallar. Y en realidad, una mente evolucionada en un sentido espiritual debe comprender que cada cosa llega a su tiempo, ni antes ni después. Intentar forzarlo es un camino al sufrimiento y al dolor. Al fin y al cabo, tantas veces se ha dicho, y seguramente lo has oído, que fracasar es el camino al éxito. Es decir, que cada uno de los fracasos por los que pasas en tu vida van a constituir cada uno de los ladrillos con los que se pavimenta el camino al éxito. Es muy importante que entendamos esto de manera profunda y que lo entendamos de verdad. Porque en general, incluso aunque lo hayamos oído, no solemos integrarlo en nosotros mismos. Seguramente esto lo habrás oído en diversas culturas, en diversas filosofías, incluso en coaching moderno. En realidad, yo hoy quería trabajar un poquito más en profundidad del tema y ver cuál es la raíz de esa incapacidad para fracasar o esa autoexigencia que nos impide fracasar y que nos tiene siempre inmersos en el instinto de supervivencia de cada vez conseguir más, de cada vez alcanzar más, de cada vez necesitar defendernos de más. Aunque te parezca increíble, es la arrogancia lo que está detrás de todo ello. Esa necesidad de perfección, en el fondo, es arrogancia. Puede confundir un poco porque a veces nos parece que sea una especie de debilidad no tan destructiva como la arrogancia, pero si te paras a pensarlo, esa necesidad de perfección, en el fondo, es una arrogancia que resulta bastante fea y destructiva. Si te paras a pensarlo, ¿qué significa que no te permitas fallar? Significa, en el fondo, que tú no puedes fallar, pero que los demás sí. Que tú, en el fondo, eres mejor, que no puedes aceptar ser igual, que no puedes aceptar ser tan humano como los demás. ¿Acaso eres un dios? Si eres un dios, prueba a volar, a ver qué pasa. Es absurdo, suena ridículo, pero es verdad y al fin y al cabo, lo veremos y lo trabajaremos en algún otro vídeo. Si te das cuenta, detrás de cada enfermedad hay una contradicción. En el seno de la enfermedad, en el seno del equívoco, hay una contradicción, algo que hace algo que no encaja. Lo más difícil, lo más duro, no es ya que seas arrogante y que seas exigente contigo mismo, vas a pagar un precio muy alto. Lo más duro seguramente es que en general vas a empezar a buscar culpables fuera. Vas a empezar a echar balones fuera y a cargar sobre los demás esa parte tan fea de ti. Vas a empezar a crear valores absolutos. Vas a empezar, si estás en grupos o en situaciones en las que las cosas dependen de ti, vas a hacer cargar a los demás con el fracaso de la situación. Cosa que en el fondo es bastante fea y que es seguramente la esencia contraria de lo que es el liderazgo. Porque al fin y al cabo el liderazgo es cargar tú más, guiar tú más y ayudar a los demás a ser más. Imagínate cuán peligroso puede ser y qué tipo de líder más malo sería alguien que tenga este tipo de perspectiva destructiva. Que cuando las cosas no salen, esa frustración, ese fracaso que no es capaz de asumir porque no se permite fracasar, que esa carga tan destructiva encima la abierta sobre los demás. Claro, es seguramente una de las cosas más feas que podemos hacer. Seguramente alguien así no debería dedicarse a ser líder, que se dedique a otra cosa. Además es habitual que en las mentes perfeccionistas se dé también un alto rendimiento, un nivel de inteligencia. Es lógico, con la necesidad de ser y con la necesidad de encontrar perfección. Claro, si eso se une a esos rasgos del carácter y del desarrollo mental y espiritual, tenemos entonces una destrucción perfecta. Tenemos una destrucción de alto rendimiento para todos los integrantes de ese grupo. Si lo llevas a un extremo máximo puedes pensar en los nazis, en esa arrogancia que al final crea el holocausto, que al final es, como dice la propia etimología, todo fuego, fuego para todos. En realidad lo bonito es que cada uno tiene su idea de perfección. Esto choca frontalmente con los arrogantes y con los perfeccionistas porque ellos creen que solo hay una y es la suya. Pero si te paras a pensarlo en profundidad, incluso tú mismo que quizá no pensabas que eras arrogante, que quizá en otras esferas de tu vida no eres arrogante, pero que en el fondo y quizá de manera subconsciente tienes ese hábito de pensar que solo hay una manera de hacer las cosas bien, que es esa y te exiges a ti mismo y a los demás que sea esa. En realidad si te paras a pensar en el arte, si te paras a pensar incluso en los negocios, te darás cuenta de que la idea de perfección es diferente para cada persona y que la realización personal, la belleza, no es común para todos y que hay muchas maneras de hacer las cosas y que puedes tener un gran banco como puede ser el Santander con su estilo particular de hacer las cosas y puedes crear un gran negocio siendo la Kaisa con un estilo totalmente diferente, 180 grados en el trato al cliente, en el trato a los trabajadores, en la manera de hacer las cosas, en la estrategia, en la visión del mundo, en el concepto de lo que está bien y lo que está mal y ambos son dos negocios de éxito. Me gusta poner estos ejemplos porque con el arte es fácil, con el arte la gente piensa que es una cuestión de personas, pero con los negocios uno suele tender a pensar que sólo hay una manera de hacer las cosas y no es verdad, no lo es. De hecho hay tantos estilos seguramente como líderes o como negocios y todos tienen éxito y todos los que tienen éxito se acercan a la perfección, obviamente a su manera. Solamente me gustaría dejarte con la idea de que no te conviertas en tu peor enemigo porque al fin y al cabo eres quien mejor se conoce a ti mismo y quien más daño si se convierte en su enemigo te va a hacer a ti mismo. Sé prudente, sé lúcido y comprende el ritmo del universo y la manera humana de ser. Sé humilde, sé humano porque es el camino a la grandeza. Muchas gracias.